Música Buscando el fauna sin prisiones Buscando el desastre más poderá y tal Todo mi rezo lo dejando Buscando el reto del fin de su Música 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 Dos años que se quema de amor Tres años de maldita surrealidad No perdí el sabor de acuerdo En algún lugar Frío en la extensión Música Música